HCH SUCESOS Pero ella se resistió al atraco en medio del forcejeo. El chofer de la unidad de mototaxi al ver el hecho se tiró de héroe y el delincuente disparó contra la humanidad de ambos hiriendo al mototaxista en el abdomen y a la joven pasajera en ambas manos. El pillo se dio a la fuga con las manos vacías y dejando a los dos heridos en el lugar del atraco. Los jóvenes asaltados y heridos con arma de fuego responden a los nombres de Kaylee Xiomara Benítez de 23 años de edad, original y reciente en San Nicolás Copán, y Jesús Roberto Polanco de 28 años de edad, también originario y reciente en San Nicolás Copán. Ambos fueron trasladados de emergencia por elementos de la Cruz Roja hacia el Hospital Regional de Occidente. En la colonia Miravalle de la ciudad de la entrada Copán, un menor de edad estaba despulpando café junto a otras personas, pues en Copán ya están los cortes de café y los menores son usados para ganarse unos cuantos lempiras en las fincas. Y es que cuando el menor intentaba depositar el café dentro de una despulpadora, el recipiente que cargaba pesaba demasiado, lo cual provocó que uno de sus débiles brazos fuera agarrado por los filosos dientes de la maquinaria, arrancándole una considerable parte de piel y carne. El menor fue llevado de emergencia por elementos de la Cruz Roja de la ciudad de la entrada Copán en ambulancia hacia el Hospital Regional de Occidente, para evitar que siguiera perdiendo más sangre por la herida provocada por la máquina despulpadora de café. Una de las recomendaciones hechas por las autoridades de la caficultura en Honduras es evitar la explotación laboral infantil que normalmente se dé en esta temporada en las fincas de café en el occidente del país. En la carretera entre Florida y la entrada Copán, un accidente de cuatrimoto ha dejado fuertemente golpeadas a dos señoritas y a un joven que conducía la motocicleta. Y es que las jóvenes acababan de salir de su trabajo de dependientas en un restaurante cercano a la ciudad de la Jihuacopán, cuando el jovencito se aorilló para darle jalón y evitar la fatiga de tener que caminar hasta sus casas. Pero el exceso de velocidad y un perro que se les atravesó provocaron que la cuatrimoto diera varias vueltas por la pavimentada, arrastrando a los tres pasajeros y provocando serias laceraciones en todo el cuerpo de las jovencitas y una de ellas con un golpe craneal que obligó a las autoridades de socorro de la Cruz Roja Hondureña transportara a los tres accidentados rumbo al Hospital Regional de Occidente. Este ha sido un resumen de lo más importante ocurrido en las últimas horas en el departamento de Copán. Con el apoyo de Gerson Guzmán y Wilmer Núñez, yo soy Santiago López para hable como habla. El referente de las noticias en Honduras. HCH Sucesos HCH Sucesos HCH Sucesos